Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Lorena Caravedo Vázquez, ya ha perdido la cuenta de cuántos años está en la televisión, pero lo cierto es que después de muchos años regresa al teatro con Hairspray y hoy día vamos a hablar con esta actriz, conductora, mamá, esposa, empresaria, en fin. Con Lorena Caravedo, tenemos cinco minutos con ella. ¿Qué tal? Nuestros cinco minutos. Claro, ¿cómo estás Lorena? Bien Milano, contenta de estar contigo por supuesto, con tu público. Gracias, gracias por venir. ¿Cuesta regresar a lo que uno siempre quiso? Ay, sí. Bueno, la verdad es que yo, cada vez que llevo mi ensayo soy feliz plenamente, pero sí me cuesta porque ya no tengo 20, porque he estado un poco fuera de training, pero en realidad la dirección, la gente que trabaja en la producción, el personaje es lindísimo, aparte que es un personaje distinto a lo que siempre he hecho, siempre he hecho más comedia. Claro. Acabo de mala, estoy contenta realmente. Cuando abandonaste un poco el acto, o sea, de hecho no abandonaste la actuación porque lo hacías en televisión. Claro, muchas novelas. Por supuesto, y te has mantenido, pero yo te conozco el teatro, entonces que es un ambiente absolutamente distinto. Sí. Cuando uno abandona un espacio en el que se ha sentido cómodo y luego gira al otro, ¿eres de las personas que siente que se está traicionando a sí misma o eres de cerrar círculos y decir, bueno, ha estado bien ahora, tengo que hacer otra cosa? Ah, no, yo soy súper positiva a la vida. Lo que viene, yo no voy contra la corriente jamás. Yo lo acepto. Sí. O sea, digamos que cuando quiero algo, así me demore un año, dos o tres, yo estoy ahí persiguiendo mi objetivo. Pero sí hay que cerrar un ciclo. Yo soy de las que termino una novela y ya estoy feliz porque voy a hacer otra cosa. No como la mayoría de mis compañeros que lloran, hacen 50 reuniones, la despedida. Tú no, ya, que venga otra cosa. Sí, que venga otra cosa. Siempre es lindo que vayas evolucionando, aprendes. Yo lo veo todo siempre con optimismo. Y si no sale, no sale. Pues aprendiste. O sea, no me hago problemas en verdad. ¿Qué es lo que más te costó? Digamos, cuando tú dices, si algo quiero, percibo, aunque me muere dos años, ¿qué cosa has conseguido así? Bueno, generalmente, bueno, no me he demorado dos años. Cuando empezaba, no sé, pues si tengo un proyecto de un viaje loco o cualquier cosa que parezca que no va a pasar. A mí siempre me pasa eso de que necesito X cantidad de dinero para viajar. Y me llaman para hacer un comercial y me dan exactamente la cantidad, ¿no? Una cosa así. Siempre me pasa esas cosas. O necesito o quiero participar en una novela o quiero... Por ejemplo, yo siempre decía, yo me moría por hacer teatro. Me han llamado para hacer teatro y no podía. Pero en el fondo yo decía, ay, cómo me gustaría hacer un musical. Y mira, me llaman de la plaza y me... ¿Eres de decretos? O sea, sí. Sí, puede ser. Porque en verdad pasa. La mayoría de cosas que yo digo a veces, Michelle, ahora voy a hacer esto. Qué miedo, me dice. Te va a salir porque ibas a hacerlo. Claro, porque hay gente que decreta, ¿no? Que cree en eso. Al final no sé si la real. Es que el decreto no es una magia. Yo creo que el decreto es la voluntad de uno y las ganas de decir sus cosas, ¿no? No es... Si tú no pones la actitud, no te va a salir nada, en verdad, así de cretis, ¿no? ¿Y hay algo que hasta ahora no hayas podido lograr? O sea, digamos, algún pendiente que tú digas, oye, ya tengo que hacerlo porque ya... En cuanto a mi carrera. A mi carrera. A tu vida, en cuanto a tu carrera, a tu vida, no sé. Ah, a mi vida, a mi carrera. Bueno, me encantaría en verdad hacer un show algún día yo sola, un super show, cual BD. Pero BD, así tipo Rafael de Carrera. De mi época, te iba a decir, de nuestra, no te me acuerdo. De la nuestra, claro, está bien. Sí, entonces una cosa así me encantaría un super show. Es más, mi mami me dijo el otro día, mira, te juro que si no lo haces en un año o dos, yo te lo produjo. Ah, o sea, ¿quieres estar...? Sí, quiero hacer un bonito show, una cosa así, y después me gustaría hacer en realidad también un programa en la noche. Pero no sé, o sea, con una onda diferente, ¿no? Pero tenemos que madurarlo. Eso, yo también pienso que las cosas van llegando en su momento. ¿Y qué te frustra, por ejemplo, en la vida? Digamos, ¿qué sí te puede incomodar? ¿Tu optimismo cuándo se ha provencido? Bueno, la verdad es que no... ¿No? No, muy fácilmente, ¿no? O sea, me frustra un poco la gente que es, digamos, que no tiene... ¿Cómo te puedo decir? Me ha tocado mucho en mi trabajo encontrarme con gente que no tiene moral, que no tiene principios, que hacen cualquier cosa. O sea, que prácticamente como que te vas, algunos en la política, ¿no? Que entra el partido rojito, puntos, son del partido. O sea, no tiene un... No me gusta eso. Me parece que la gente tiene que tener sus... La deshonestidad. Sí, eso no me gusta. A eso sí me siento así como contra la par. ¿Y qué hago? O sea, no me entiendo con esa gente. Yo la verdad es que no... Soy una persona como todas, ¿no? Tiene sus rollos. Antes era súper intolerante. He hecho mi psicoanálisis. O sea, siempre busco salir de... Tener mis recursos y vivir el día, ¿no? Era que es una cosa que no hacía. Y no quejarte, que es lo más importante. Muy bien, se acabaron los cinco minutos. Se acabaron, ya. Mucho gusto. A otra cosa. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Gracias. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con quién sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí?